Y en Boyacá, las autoridades acaban de confirmar que solo fueron recuperados cinco de los seis cuerpos de las víctimas del siniestro aéreo ocurrido esta mañana. Hay uno que no aparece. Jairo Niño nos amplía. Según las autoridades, en horas de la noche culminó la extracción de los cuerpos de las personas que perdieron la vida en el siniestro aéreo registrado esta mañana en zona rural del municipio de San Luis de Gaceno, en Boyacá. Una vez finalizaron estas labores, confirmaron que en total encontraron cinco cuerpos, indicando que Jorge Felipe Carreño Sánchez, candidato a la gobernación del Meta, continúa desaparecido. Es muy importante manifestar que el señor Felipe Carreño, candidato a la gobernación del Meta, no ha sido ubicado. Hay una hipótesis que se maneja que pudo haber sido expulsado de la aeronave. Mañana a primera hora, los organismos de socorro retomarán las labores de búsqueda en un radio de aproximadamente cuatro kilómetros del sitio donde se registró este siniestro aéreo. Uno de los cuerpos fue localizado a 50 metros del lugar de donde fue ubicada la avioneta. ¡Gracias!